¿Por qué es una de las mejores películas que veremos este año en el cine? ¿Para? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué caras son? ¿Vale? ¡Vale, por qué? ¿Por qué te acaro? ¡Por qué te acaro! ¿Por qué te acaro? Pero por qué me formulas? ¿Has visto? ¡No te acaro! No, 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 no. Algo sorprendente porque es justo en este sube y baja de personas donde encontraremos el discurso por el que apuesta el director. Esta narrativa de espejo donde las personas expresan su propia visión del mundo gracias a las ingenuas o bien intencionadas preguntas del director que se disfraza de conductor. Decía que hablar de la película es hablar del director y es que desde hace seis años Panají fue arrestado bajo el cargo de crear propaganda antigubernamental en contra de la República Islámica de Irán. Su sentencia incluía una condena en prisión que tuvo que cumplir en arresto domiciliar, la imposibilidad de dejar el país y la prohibición de hacer películas en los próximos 20 años. El primer punto fuerte para decir que Taxi Terán es una de las mejores películas que veremos este 2016 es por ser una película valiente realizada desde la clandestinidad. Ya que, junto a esto no es una película de 2011 y Parde de 2013, este es el tercer largometraje que realiza de esta forma. Y también es un testimonio creativo y de compromiso del director con su labor cinematográfica. Yafar se las ingenia para burlar no solo la censura, sino también librarse de la prohibición de filmar, ya que en ningún momento toca la cámara que está colocada en el tablero de su auto. Además, Yafar aprovecha su posición para ocultar su rol de documentalista, cuestionando de esta forma las ideas que tenemos sobre cine mismo. Pero otra de las cosas que logra capturar, y creo que es otro de los pilares de esta película, es la cuestión de profundizar en el espíritu de la sociedad iraní. Una especie de ejercicio reflexivo sobre los principales temas sociales que enfrenta la gente en aquella parte del mundo. Así como la cuestión del propio director. Entonces, vamos a escuchar acaloradas discusiones sobre temas como la libertad de expresión, la justicia, lo correcto o de aquello que está o no permitido dentro del sistema. El otro valor de esta película está en su cinematografía. El director trastoca la frontera entre la realidad y la ficción, redefiniendo los géneros de documental y ficción. Y es él mismo el que toma parte de la acción, mientras nos genera la duda si los pasajeros del automóvil son ciudadanos comunes o actores no profesionales. Taxi Terán ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín de 2015, y el Premio Fipresi de la Crítica Internacional por su valentía personal y artística. Así que ya saben, corren a ver Taxi Terán. Soy Alejandra Lomeli y esto es Oculus y recuerden todo el cine. No, 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 no. Ya Buffen Lomeli richie sí so�. No, no, empeño Lomeli y esto es la compleja del Patty. Tengo tanto tiempoles y en ti que hay ejercicio. Gracias por ver el video